Micaela, la última pregunta, que no es una pregunta, sino una reflexión, y me gustaría saber qué piensas tú de esto. Visto desde la calle, cuando se observa el comportamiento del cerebro, para decirlo en palabras muy corrientes, entonces, tendemos a pensar que el cerebro es un gestor estupendo de procesos automáticos, respirar, digerir, todos estos procesos de los que se encarga también el cerebro. Y cuando miro a mi alrededor, en efecto, todo es maravilloso, y lo han hecho algunos cerebros. Pero el odio, las guerras, los desastres, la humillación, la tristeza, que también ves alrededor, entonces, tendes a pensar que el cerebro no es tan buen gestor de los procesos no automáticos. Procesos en los que se debe decidir si se toma esto o no, si la mato o no la mato, si tomo este trabajo o no lo tomo. La gente de la calle puede pensar que el cerebro no es tan bueno cuando gestiona estos procesos como los otros, que son automáticos. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, creo que el cerebro creció con el cuerpo, y se ha desarrollado para obtener toda la información que necesita para hacer estas operaciones homeoestáticas, de manera que es un dispositivo perfecto, o casi perfecto. En ausencia de enfermedades podemos respirar, controlamos el corazón, y nos hemos desarrollado como organismo biológico con toda la información que necesitamos. Pero, en el mundo exterior, en primer lugar, nuestra evolución es lenta, y nuestro mundo ha cambiado de una manera enorme, incluso a lo largo de mi vida y a mi alrededor. Además, el cerebro tiene una capacidad limitada, y no somos tan maravillosos como nos creemos. Y en este momento, no somos conscientes de todos los factores sobre los que, si tomamos una decisión, habrá un impacto posterior. De manera que, primero de todo, existe un vacío en la inteligencia, si quieres llamarlo así, por parte del cerebro, en la capacidad de ocuparse de toda la información y del mundo. Es simplemente eso. Así es. Y lo otro es que, desde mi punto de vista, una parte de esta complejidad es que las decisiones conllevan beneficios y costes que no están presentes en nuestra fisiología interna. Y, por lo tanto, es posible que algunas decisiones que hemos tomado por algún motivo tengan otras consecuencias. Algunas de las cosas que, aparentemente, no funcionan bien en el mundo es debido a esta característica de enorme complejidad. Lo que a mí me preocupa es cuáles son las funciones del cerebro realmente aberrantes que causan la brutalidad y la monstruosidad. Y cómo pueden la experiencia y las influencias sociales contribuir a hacer que nuestro cerebro produzca más bien que mal en nuestras decisiones. Pero creo que tenemos que ser humildes cuando pensamos en nuestra inteligencia. Gracias. 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 Gracias.